Ballet de alto nivel, gran presencia de artistas del National Ballet of China, es el viaje cultural a lo largo de la ruta de la seda. Comenzó en Kathmandú, la capital de Nepal, el octavo festival de China. Fue inaugurado por la presidenta nepalí Vidya Devi Bandhari, un festival que nació en 2003. Refleja la sinergia y el compromiso conjunto de ambos países para la cooperación y el intercambio de experiencias en salvaguarda, promoción y gestión de los patrimonios culturales. Nepal y China están vinculados entre sí, no solo a través de la geografía, sino también en aspectos culturales, históricos y comerciales. Nuestras relaciones culturales se remontan al siglo V, cuando los monjes chinos visitaron y escribieron sobre Nepal. La gala de la noche contó con ocho presentaciones de alta clase, que fueron aplaudidas y apreciadas por casi 500 personas. Previo a la ceremonia de inauguración, se realizó una exhibición especial en el Hotel Jack y Yeti en Kathmandú, con productos culturales y creativos de China. La exposición estuvo bajo dos secciones, Tradición e Innovación e Inteligencia y Fabricación, con el objetivo de combinar la ubicación, las personas, el arte, el espíritu, la vida y la estética por medio de la cultura y el arte tradicionales chinos. Con información de la oficina en Kathmandú, Nepal, Noticias Xinhua.